Auspicia este programa Mitre, sponsor oficial de la indumentaria de Nueva Chicago Es la hora La hora de atracción verde y negra Conducción Nacho de Tomaso Y con el siguiente equipo periodístico y de producción Alejandro Gargiulo Marco Castro Locución Oscar Godoy Atracción verde y negra Auspicia este programa Volpe Todas las materias primas para la fabricación de helados La pizza del 900 Especialista en pizzas gigantes Cuatro gustos Frente a Aiza Ciudad Evita Delivery en el 44 87 44 06 Tango Flet La mejor agencia de mataderos Teléfonos 4 686 0575 4 686 0675 Probá un super pancho diferente El de frigorífico Park Mordeando 1830 Teléfono 4 686 4666 Organización Chitarelli Estudio Contable Garzón 7134 Mataderos Teléfono 4 687 5144 Centro del automotor rubio El tratamiento que tu auto necesita Vito Donato Sabia 4461 Villa Insuperable MB Automecánica Mecánica en general Inyección electrónica Suspensión deportiva En su nueva dirección de Honduras 4.503 esquinas Salguero Villa Insuperable Millones escasos Venosos retazos A todos nos falta un pedazo Tus dientes apretados Siempre enojados Esclavos de los resultados Será la avaricia Una bruta codicia Con miedo a que falte después Que acá paramos Y pasa la vida Y no paramos de correr Flores que nunca son A que dimos poder Cuanto más hay que tener ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Programa número 2785 De atracción verde y negra ¿Por qué nos sacamos? ¿Por qué nos restamos programas? ¿No? Y en este estudio tan concurrido Hoy tenemos todos los compañeros Amigos Y tenemos un invitado Un invitado La verdad que es un placer para nosotros Hace rato queríamos hacer Este tipo de notas con él Siempre hablamos En las notas Y hablamos también fuera de ellas De fútbol Es uno de los referentes Sin duda de este plantel Ya tiene un par de partidos Encima De sus espaldas Con la camiseta de Chicago Pero antes voy a presentar A mis compañeros Y después presento Acá al invitado Que está compartiendo El programa con nosotros Esas notas que le van a gustar Esas charlas Que también nos encanta Tener a nosotros El señor Alejandro Gajiuro Está presente Y qué placer para nosotros Ale ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches a Todos los escuchantes Y bueno Estoy contento Obviamente de estar acá Y bueno Además por la clase de programa Y bueno Las expectativas Que crea El invitado Señores Vamos Seguimos Para la derecha Ya más no se puede El señor Productor de este programa La referencia es para Federico Scaltriti ¿Cómo le va? Sergio, pero bueno Uy, Federico Lo nombró su hijo Se dijo mi hijo Pero bueno Sí, se dijo Sí, hoy es un día Quería sacarse el programa No es un día Es verdad, bueno No, ni puedo hablar Pero Federico puede tener Sí, sí, también Tiene las puertas abiertas A cada programa Señor Sergio Sí, sí Perfecto Buenas noches Buenas noches No, estoy 10 puntos Sí, no Pero bueno No vamos a quedar adelante Sí Hay cosas peores No se preocupen Señores Nos presentamos El hijo de la de Gajiuro Bueno, contentos Con lo que se viene Con lo que se viene De este programa Y expectantes también Con una visita Que está siendo esperada Hace tiempo Por Interactivo Uno de los jugadores Más importantes del equipo Estamos saliendo en vivo También En Instagram Redes en duplex Redes en duplex Facebook Marco Castro Instagram Matías Isaac ¿Es así, Matías? Sí, así Buenas noches a todos Ahí está Matías Isaac Un saludo Ahí Quien nos pone en escena Guillermo Abrazo grande Señor Gustavo Dujo A todo el mundo Bueno, toda esta Presentación Este preámbulo Es para darle la bienvenida Y ya que somos muchos Vamos a hacer un poco De quilombo Un aplauso Para Axel Juárez Que está presente Un aplauso para Axel No, Axel Gracias Primero gracias por venir Venís recién de Ceisa Venís del entrenamiento No, no Gracias Gracias por la invitación Bueno, siempre Por ahí hablamos Y nada Justo Se dio ahí Que veníamos Del entrenamiento Quedaba ahí cómodo Y el horario Si no toca la siesta Está perfecto Así que Se agrada, ¿no? Sí, sí La siesta La verdad que sí Contame, Axel ¿Cómo fue esta semana Después del triunfo? Digamos No sé si Cómo lo vieron ustedes Quizás el equipo No jugó del todo bien Para mí A ver Habría que analizar Si fue merecido El triunfo Frente del instituto Yo digo que fue legítimo Que no es poco A diferencia de la semana Post Santa Marina ¿Cómo fue? ¿O cómo la están viviendo Antes de Temperley? No, no Obviamente Después de un triunfo Es alegría, ¿no? Trabajaba más tranquilo Eso es inevitable Grotería creo que Mucha amargura Y nada Nos pudimos reponer rápido Un triunfo Y nada Se trabaja mejor Sin dudas Digamos Ahí rodeó Este partido También Al festejo De gol Del Lobo Que después Lo tuvimos acá Me parece Que quedó todo aclarado Y una cuestión superada Vos ya tenés Un par de partidos En Chicago ¿Te acostumbraste? ¿Te terminaste de acostumbrar Al mundo de Chicago? ¿Terminaste de entender Lo movido Que es Esta cuestión Más allá de la buena campaña? Sí, sí La verdad que Bueno Con respecto A lo que pasó El otro día Me llamó la atención De que salió Por ahí En muchos lados Y bueno Nada Después ya lo hablamos Entre nosotros Se habló con Walter Y nada Quedó todo aclarado Son cosas que Por ahí Normal No normales Pero entendibles Pero pasan Y Es muy común Que pase Pasa que por ahí Se charla adentro Y bueno Justo Pasó que el partido Era televisado Un poco lo agarró La cámara Pero bueno Yo por ejemplo En el partido No me había dado cuenta La verdad Era más la alegría Sí, sí Pero bueno Nada Ya está Es un tema Cerrado Se charló Así que Son cosas Por eso te vuelvo a repetir Que a veces Muchas veces pasan Pero bueno No son percibidas Y pasan de largo Te pregunto Y tratando de Dar tu punto de vista Es innegable En puntos La excelente campaña De Chicago De hecho Hoy Chicago Depende de Chicago Teniendo en cuenta Que no quedó libre Que tiene que enfrentar A Sarmiento Bueno Lo marcó también El señor Marco Castro Ganaron en Córdoba Es el récord histórico De Chicago Jugando de visitante También el equipo No termina De convencer En cuanto al juego En cuanto a algunas Falencias que muestra ¿Cómo lo viven ustedes? Esa búsqueda permanente Del equilibrio Entre el resultado Estar ahí arriba peleando Algo que era anhelado Hace meses Las exigencias Porque además Hay un buen plantel Porque el equipo Puede dar más ¿Cómo lo vas viviendo? Sí, bueno Primero que todo Nosotros como jugadores Tenemos que estar tranquilos Tranquilos porque Sabemos que Se están haciendo las cosas bien Que venimos bien Que esto es semana Semana tras semana Este Sabemos que Después Jugamos con Sarmiento Ellos tienen que quedar libres Entonces Tenemos que estar ahí Obviamente Si lo podemos pasar Antes Bienvenido sea Pero digamos que hoy No es lo que te quita el sueño Nuestra primera final Es Temperley Yo Ya lo charlamos Nuestra cabeza Es partido a partido Este El segundo semestre Es más complicado Que el primero Porque se empiezan a definir cosas Equipos que pelean el descenso Equipos que no estaban Por pelear el descenso Y se terminan metiendo ¿Ese colchón de puntos Que tuvieron ustedes De entradas Hacen que Cada vez que suman de a tres Otra vez Se ubican Sí, sí Obviamente que el arranque Fue muy bueno Pero Nada Después hay muchas cuestiones Por ejemplo Ahora en la pretemporada Lamentablemente el Pitu se lesionó Lea Teijo se lesionó Y bueno El equipo Walter buscó Otro esquema Tuvo la llegada del Loco Y nada Le fue buscando la vuelta Obviamente Veníamos jugando 4-4-2 4-2-3-1 Y bueno Ahora estamos Con este 4-3-3 Te vuelvo a repetir Esas cuestiones Que por ahí La gente No las persigue Porque Desde que arrancamos La pretemporada Fueron Tres semanas Y ya arrancó El 4-4-2 Y ya arrancó El campeonato Y tuvimos Dos jugadores importantes Lesionados Y bueno Se tuvo que armar Más o menos Un esquema Más los chicos Que llegaron Pero nada Obviamente Que estamos en esa búsqueda Sabemos que Hay muchísimas cosas Por mejorar Y te vuelvo a repetir En esa búsqueda También estar tranquilos Y estar siempre A tiro De que obviamente Sarpiento no se nos escape A ver A partir de tu experiencia Yo te conozco a Hugo Decís Sos un tipo Que está tranquilo Pero además Para estar tranquilo Que hay que estar convencido Yo te veo convencido Como veo convencido A la gran mayoría Del plantel Ves que algunos muchachos A lo mejor Son más permeables A lo mejor A las críticas De alrededor Sentís que están Abstraídos Con el objetivo Muy muy enfocados En el objetivo Que tienen No O sea Estoy tranquilo Y convencido Por el material Que hay El plantel Este Porque hay muchas variantes Y Y nada Después obviamente Esto es Como te voy a hablar Partido a partido De local No es lo mismo Que de visitante Porque Por ejemplo El otro día Nos sorprendió Que Santa Marina Por ahí Tiene jugadores De muy buen nombre Y la verdad Esperábamos más Y nada El primer tiempo Se metieron Todos atrás Durante todo el partido Obviamente nos costó Sostener Esa intensidad Que tuvimos En el primer tiempo Por distintas razones Por más tiempo Que eso también Salgo a trabajar Y nada Nos volvió a pasar Que por ahí Después volvimos A quedar largo Pero así todo No, no Creo que el partido Lo perdimos nosotros Y Pero que por ineficacia Porque situaciones Sí, no Porque por ahí Bueno El gol fue una fatalidad De ellos Pero bueno Este Más allá de que Esos partidos Son Que si No, la pelota No quiere entrar Lo tenés que empatar Pero bueno Nada Después bueno Fuimos a Córdoba Y Lo que voy a decir Por ahí No tuvimos un buen partido Arrancamos Después Estábamos hablando Que después del gol Por ahí ellos Manejaron la pelota Creo Después cambiamos Un poco El sistema Y Lo presionamos Un poco mejor Y nada Bueno Después el segundo tiempo Lo que me queda Es que después Del empate De ellos Creo que la reacción Fue ir a buscarlo Porque Sabíamos que el empate Mucho nos servía Y Eso es lo Lo que más rescato Que por ahí Nos podíamos haber quedado Con el 2 a 2 Sí Pero bueno La reacción Vos fijate que Ni bien sacamos Fue clara Ni bien sacamos Del medio Fuimos para adelante Pero aparte A ver Hay partidos Que vos te das cuenta Que vos decís Bueno vamos para adelante Pero no nos ves decididos O convencidos El otro día Ustedes se los vio convencidos O sea Fueron al palo y palo Pero sabiendo Que había potencial Sí, sí Sí, sí La verdad que Perdóname No, no Que por ahí uno a veces Ve, ve En el partido Lee Que por ahí Sobre todo en el primer tiempo Cada vez que contragolpeábamos Lo lastimábamos Y nada Era estar un poco Más claros Y después En el segundo tiempo Cuando lo atacamos Lo lastimamos Porque sabíamos Que atrás La verdad Eran un poco flojos A ver Después Abro el juego Cuando Nuestros compañeros Quieren participar Es una charla Absolutamente Distendida Te quiero hacer una pregunta No sé si táctica Estratégica Que uno observa Yo te lo digo hoy Porque estás acá Siempre lo mencionamos Para nosotros Digamos La mayoría de los equipos En esta categoría Se hacen fuertes En la mitad de la cancha Tienen un volante central Referente No hace falta Que sea dúctil A veces es rústico Presencia Separe la mitad de la cancha A nosotros nos da una sensación Que entre muchas cosas O mucho potencial Que tiene Chicago Esa es una falencia A vos a lo mejor A veces se te ve Adelante de la línea De cuatro Se te ve como Nos da la sensación Más con Misery Jugando Porque a partir De esa brújula Que sos vos Misery es un laburo Muy interesante también Cortando Corriendo Uno ve a Temperley Sabes que es un equipo También de los fuertes En la mitad de la cancha ¿Se va a modificar Algún movimiento De esos que A lo mejor Percibimos en los últimos partidos Con respecto A la mitad de la cancha? No, bueno Obviamente Que es un tema Desde Walter Pero Nada Te vuelvo a repetir Por ahí ahora Estamos jugando Con el 4-3-3 Y por ahí Soy el que tiene que Estar un poco Adelante de los centrales Y Y nada Obviamente Que con el transcurso Del partido Los dibujos van cambiando Seguro Y bueno Por ahí cuando Juego con alguien al lado Partir la cancha A la mitad Y alternar Las presiones Es Es un poco más 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 fácil Sí, más fácil O sea, te permite Desahogarte Y quizás generar fútbol Sí, también por ahí Si yo estoy adelante Sé que Siempre tengo que estar de apoyo No puedo Tiene que ser una jugada Muy clara Para atacar Porque Sobre todo Cuando los centrales Están mano a mano Soy el que tiene que estar ahí Cerca Para la segunda pelota No, eso es interesante Y Conscientes me imagino De la fortaleza Tempar y un equipo duro Como tantos De esta categoría Con historia Con Mística Que viene de primera Y Digo Hablan de las fortalezas Desde algún punto Sí, sí Bueno Obviamente que en la semana Vemos también Los videos Y nada Te vuelvo a repetir También por ahí Santa Marina Jugaba 4-4-2 Y los centrales Estaban mano a mano Fijate el primer tiempo Por ahí cuando vos Se va llevando el juego Estamos hablando De un 4-4-2 Rígido Santa Marina Y el juego nos fue llevando Jugamos creo casi Todo el primer tiempo En mitad de cancha Y bueno Estar ahí cerca Para darle una mano Más que nada A los centrales Porque a veces Los laterales Están en ataque Y bueno En ese sentido Te hablo por ahí De estar cerca El otro día por ahí Jugaban con un punta Y Un clima un poco Más retrasado Entonces bueno Por ahí lo vas Cambiando Con Gonza Nos hablamos Para ir cambiándolo Pero ¿Te sentís cómodo? Sí, sí Yo me siento cómodo Obviamente jugando Con alguien al lado También me siento cómodo Jugando con el 4-3-3 Pero Depende del partido A eso voy A veces el partido La característica del rival La característica del rival También te da una salida Más limpia A veces por ahí La salida Es de los centrales Este Por eso te digo Depende mucho Del partido Que te toque En la semana Sí, qué lindo que es Hablar de fútbol ¿No? Es lo mejor que hay Hablar de fútbol Cuando uno habla de juego También Es realmente Un placer Sí, Marco Axel Vos hiciste mención A una frase Que no No pasa de largo Dijiste que Después del empate De instituto Lo fueron a buscar Estaban convencidos Y Nacho hizo Mención también De Temple Que tiene mística A ver ¿Coincidís con que Chicago Consiguió esa mística En el interior? Que no es algo habitual En los últimos años En Chicago Sí, obviamente Que uno por ahí No sé si estamos Nosotros O charlamos Che Tenemos mística Creo que Es algo que se va dando Por el plantel Que se formó Por el tipo de jugadores Que hay Y Y nada Te vuelvo a repetir Lo del otro día Fue muy bueno Porque Después de La derrota De local Sabíamos que Empatar No nos servía Y nada Fue No fue algo Hablado Fue una reacción Inconsciente Ya está En el equipo Fue La única reacción Fíjate De sacar del medio No hay tiempo Para charlar ¿Qué hacemos ahora? Esperamos Fue automático Y eso Está buenísimo Que pase Porque esa sensación Es la que también Se transmite hacia afuera Digamos Para el espectador En estos casos Por televisión Más que nada Porque pasó lo mismo En Jujuy Ahora en Córdoba Y te tomo como caso Testigo ¿No? Porque hace dos años Tres Cuando estuviste en Chicago En 2016 Chicago hizo más de diez viajes Y solamente sacó Tres puntos sobre diez No sufriste Sí, sí Te toca la dos caras De la moneda Sí, sí, sí Obviamente Este Te vuelvo a repetir Depende por ahí Del grupo De los muchachos Que están Es algo que se da En el fútbol Es Creo que no No se trabaja La La mística O es algo Que ya viene En cada uno Y el otro día Por eso te vuelvo a repetir Después del empate No tenés tiempo Al saque de arco A charlar Que hacemos Y la reacción fue De todo el equipo Ir a tratar de buscarlo Y bueno Por suerte Encontramos El premio Que creo que El otro día Por ahí No Creo que Si se jugaban Dos Veinte Treinta minutos más Al partido No íbamos a poder hacer un gol Con Santa Marina Por cómo venía la mano Señores Estamos charlando Con Axel Juárez Compartiendo esta entrevista Aquí en Atracción Verde y Negra El micrófono La pide el señor La palabra La pide el señor Alejandro Gagliulo A quien escuchamos Bueno, mirá Aprovechando usted Y hablando de Sensaciones Y todo eso Una de las características De este año Del juego Del equipo Independientemente Del esquema Que se use Durante los 90 minutos Se da la paradoja Esta Y vos sos El principal Protagonista De esta Chicago En un lapso Del partido Presiona Presiona En el medio Del campo Presiona Tres cuartos Del campo De ellos Y después Durante el partido Vos retrocedés Te pones delante De la línea De cuatro Y le cedes La iniciativa Al otro Hasta tres cuartos De Chicago Eso se da Por el partido O es algo Trabajado Que digamos Descansemos el equipo Aguantemos un poco Aprovechando Obviamente La firmeza Que tiene La línea De fondo No? Si No Eso es bueno Es algo Que ya lo hemos charlado Que Que se está dando Porque Por ahí creo Que no Bueno Obviamente No es fácil Sostener el ritmo De la presión Los 90 minutos Pero bueno Ahí creo Que nos está faltando Un poco Mejorar la posesión De Por ahí Si no podes atacar Tratar de dar la vuelta Tenerla Descansar con la pelota Exactamente Porque es difícil También Más que nada Para los volantes De afuera Un desgaste grande La cancha La verdad Que es muy grande La de Chicago Es una cancha grande Y se siente Por ahí Donde es Uno o dos Por ahí salís mal Salís tarde Se Queda en evidencia Pero nada Obviamente Que si es un tema A mejorar Lo hemos charlado Así que nada Ojalá que El próximo partido Podamos Demostrarlo Señores En esta charla Con Axel Juárez Que estamos hablando Un poco De fútbol De cuestiones Que tienen que ver Con Nada Con este Funcionamiento Del equipo Con muchas De las cosas Positivas Y muchas De las Quizás Cosas que uno Marca Como falencias Haciendo una lectura De este momento De Chicago Que tiene por delante Partidos Realmente Trascendentales Axel ¿Cuál es tu Cable a tierra Fuera del fútbol? Digo ¿En qué ocupás Tu tiempo? Bueno Nada Primero Después de ser padre La verdad Que No sé si Bueno Mejoré Pero Antes Por ahí Después de un partido Era no hablar El otro día Por ejemplo Un día Sin hablar Con nadie No querer ver a nadie No querer ver a nadie Mi señora Lo sufría Pero bueno Era algo Algo que Era más fuerte Que yo Es la manera De sentir el fútbol Digamos Y Y nada Este Después por ahí Bueno Tratar de nada Te vuelvo a repetir Después de la Llegaba un hijo Como que Que uno empieza A valorar muchas cosas Este A A ver la vida De otra manera Este Y más Sobre todo Como está la situación Hoy en día Este La verdad que Valoro más Pequeñas cosas Que antes Bueno Era 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 joven Y no No tenés una familia Y no 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 Capaz que no tenés El parámetro No tenés el parámetro Y Y te acabó el mundo Y vos decís Está bien Está mal Está bien que me ponga mal Pero Digo ahí No No Obviamente que La amargura Olvidate La disimulo No va a pasar Trato Mejoré en ese sentido Disimularlo Por ahí Procesarlo Por dentro Este No exponerlo tanto Y por ahí Bueno A veces viene la familia A la cancha Y Y querés que se vayan Pero Nada Trato de procesarlo Por dentro En ese sentido Pero bueno También No No me castigo Porque Siempre fui así Y Y nada Este Es parte de mí Tratar de manejarlo Nada más Eso Digo Sabiendo que sos Uno de los jugadores Claves del equipo Esa manera de tomarte el fútbol Porque uno sabe Digo Vos tenés Te ha visto jugar En defensa y justicia Varios partidos acá Ese es un tipo de buen pie Lo mostraste el otro día Con la asistencia al loco melo Y a veces Te metés Y jugás con el corazón Y recuperás Y das una mano Y haces relevos Es esa forma de sentir A veces que Hace que a lo mejor Dejes ese jugador Que puede distribuir Con la cabeza levantada Sin ¿No? Ensuciarse tanto Sí 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 Este Por ahí Obviamente Que a uno Le gustaría Soltarse más Este Más Tener más La pelota Pero bueno Vuelvo a repetir Es un conjunto De situaciones De táctica De momentos De partido Este Obviamente Que Lo charlo A veces Por ahí Con mi viejo O gente del fútbol Y Y nada Obviamente Sé que Muchas veces Mi trabajo No es vistoso Pero bueno Yo creo Que Que el equipo Está por delante De todo Y no me perdonaría Este Por ahí Por un lucimiento propio O perjudicar el equipo Por un firulete A lo mejor Sí Pero juega Se entiende Y el que te conoce Sabe que Que no es una postura Sino es un convencimiento Una convicción tuya Mirá Axel Yo ahora que No te veo en la tribuna Y te veo Sentado Tranquilo Se ve mucho mejor Tu trabajo Como el otro día Que fuiste El termómetro En la mitad de la cancha Cuando quitaste Recuperaste Te le diste el paseamelo En el segundo tiempo Te ganaste vos En el medio campo O en el cinco de ellos Que no pudo manejar la pelota Se te veo más Más cerquita No tan cerca De la línea de fondo Como vos decís vos Y manejando más Los tiempos Se te ve más También más jugador Más acoplado Sí bueno Creo que lo había dicho ya Que el otro día Por ahí al cambiar El 4-3-3 Pasó Ale Melo Un poco más arriba Y Fede Precedo Por afuera Ya la salida De los centrales No era Porque al principio Venían muy Muy solos Porque estaba Franco solo De arriba Entonces por ahí Al apretarlos más Obviamente sabíamos Que la gente Con el resultado Adverso Iba a empezar A apurarlos A jugar con esa ansiedad Y bueno Nada Por ahí Al partir la cancha Con Gonza Da para leerla Y poder apretarlo Al 5 Sobre todo Cuando recibe espaldas Y nada Esa Que te vuelvo a repetir Por ahí Ir alternando Que no es lo mismo Que vos estés Solo Y por ahí El trayecto es más largo Que no quiere decir Que no lo puedas hacer Pero Queda largo El trayecto ¿Entendés? Y Una vez que él recibe Y no estás encima No sirve de nada Salir Yo creo que Rescate lo que dijo Sergio Que antes estaba en la tribuna A lo mejor Hoy tenemos uno menos Que putea Porque hoy El fútbol es más tranquilo Viste Hace otra valoración De las cosas Y todo eso Estamos en vivo En el Facebook De Marco Castro Estamos también en vivo En el Facebook De Matías Isaac En el Instagram Perdón De Matías Isaac Esto es las redes sociales Es así Estamos en vivo En la M1290 Radio Interactiva Radiointeractiva.com.ar Así que nada Tiene todos los medios Para estar disfrutando De esta entrevista De esta charla Futbolera Con Axel Juárez Luciéndola No, la verdad La verdad no En el vestuario No, no La verdad no Yo no No me siento Referente Lo único que sí Tratar de Creo que por ahí Hablarle a los más chicos O a algunos compañeros De situaciones Que por ahí Uno las vivió Y nada Por ahí Cosas que cree Que ya las pasó Entonces nada Tratar de hablarles Como consejo No Imponiendo cosas Por ahí Creo que voy a los chicos No desde el lugar Del pedestal Sí, creo que voy a los chicos Si no No les llegás A los chicos Y nada Tratar de Ir de Soy un Me caracterizo Por ahí Trato en el grupo Siempre de buena onda Tirar para adelante Este Por ahí La primera etapa Fue complicada Por el Bueno El tema De los pagos Este Y es difícil Es difícil El día a día Y Fue muy difícil El día a día Y nada La verdad que eso También te hace crecer Como jugador ¿No? Porque No me había pasado Por ahí venía de defensa Y nunca me había Pasado Y La verdad que Que saca Esas situaciones Por ahí sacan Otras cosas ¿No? Del jugador A ver Yo viví de cerca De cerca Por estar cerca Del plantel Por Haber tenido charla Con vos Con otros muchachos Y Cuando Hacemos referencia A situaciones dramáticas Estamos haciendo Siempre digo lo mismo A referencia No solamente Que tiene que ver Con ustedes Que son futbolistas Sino con Muchos de los Que laburan con ustedes Fueron Momentos bravos Y yo Yo te soy sincero Ahí te ganaste Todo mi respeto Te ganaste Todo mi respeto No voy a decir nada Te ganaste Todo mi respeto Por lo que fue Por lo que fue tu conducta Por lo que fue tu actitud En ese momento De Chicago No voy a decir Nada más Que esto Entonces Digo Lo que vos estás marcando Es capitalizar Momentos como esos Para tratar de Evolucionar Si no Yo te vuelvo a repetir Fue la primera vez Que me Por ahí me pasó Algo Extremo Más allá De No Que se acumulan Y más que nada Que también Los chicos Que venían De antes Ya venían Acumulando Esas situaciones Una situación Y nada Este Es día a día Nacho Manejar el día a día Porque por ahí Un día Venís mal vos Otro día Viene mal él Otro día Viene mal él Si Y saber entender Y nada Tratar de tirar Para adelante Porque no queda otra Y como decís vos También había Hay gente Más allá De los jugadores Gente que De los auxiliares Y bueno Nada Tratar de De llevarlo Es difícil No es una situación Linda Pero bueno Es el fútbol Es lo que hay Siempre digo Es lo que hay Y bueno Hay que Ponerle el pecho Y lo que más Por ahí me dolió De De esas De mi Etapa anterior Fue que terminamos Como terminamos Fue una frustración Muy grande Para vos Lo deportivo Porque estábamos Habíamos alcanzado A Brown de Madrid De local Y nada Después Bueno No lo pudimos sostener Donde Perdimos Dos o tres partidos Después bueno Fue el tema De Te vi muy golpeado Y ya no Por esa situación Que estábamos describiendo Anteriormente Si no Vos te vi muy golpeado Cuando Dijiste Puta Me aferro A tener un ascenso Con Chicago Y aparte Aparte Habíamos tenido Una remontada Excelente Y nada Obviamente Que Obviamente Después bueno Nos agarró Una racha negativa Y nos caímos Nos caímos Sobre todo Anícmicamente Fue un tobogán Fue un tobogán Después de ahí Después de ahí Se empezó Si Si Se empezó Digamos La parte Si Después también Este Fue el tema De Que los contratos Del campeonato Se iba hasta julio Y muchos chicos Se terminaron yendo Y nada Como terminó La verdad No 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 estuvo bueno Pero Pero bueno Son cosas que tiene el fútbol Y Ahí vos Digamos De los tipos Y Fuimos No sé La última fecha De San Martín Y Muchísimos chicos Y Con Tucumán Y Pero vos no te bajaste Pero No Pero Vos no te borraste Pero más allá de eso Dejame decirlo Dejame decirlo No Pero Cuando yo te digo Gano el respeto La verdad No me No Yo tampoco Ni O sea No te digo que estoy En caliente Porque tampoco Ni Entendés Lo más feo es eso Que ni te podés enojar Porque hay chicos Que Seguro Hasta nosotros mismos Lo charlamos Si El que tenga Una oferta Y tenga otra cosa ¿Qué le vas a decir? No No te vayas Porque Tenés una familia Pero vos tuviste Una oferta Vos tuviste una oferta Y elegiste quedarte A pelearla Pero bueno Nada Son cosas que Hay Y la verdad Que me han hecho crecer Y Hoy creo que estamos Muy bien La verdad Estamos en ese sentido Muy bien Es una revancha ¿Es una revancha Para vos esto? Sí Esta posibilidad Esta oportunidad No Ojalá que Que se dé No te voy a decir Que no Porque Deseo Con muchas ganas Que se dé El objetivo Como sea Campeón Obviamente Quiero salir campeón Me ha tocado ascender Y no fui campeón Pero bueno Me gustaría ser campeón La verdad Con lo deseo Con toda la gana Pero bueno Si no como sea Por reducido Jugando mal Pero Yo no quiero que Axel Juárez Enoje conmigo De verdad No quiero No me enfoque si querés No, no, no Pero no voy a entrar en detalles Quiero decir esto A veces Yo quiero marcar En general Digo que Es uno de los futbolistas Que puso el pecho Que tuvo compromiso con el club En momentos muy complicados Y en ese momento Donde yo digo Se ganó todo mi respeto No voy a entrar en cosas puntuales Simplemente marcar esto Más allá de que a él no le guste Ahora sí Enfócalo el otro Dale Para comprimir Sí No, pero sí está todo Está cómodo Sí señor Muy bien Merecida Se la ganó Se la ganó No, igual La verdad Bueno Facundo también En ese Hemos hablado bien Y Yo le había manifestado Que 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 No 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 quería llevarla Me parecía que por ahí Ya terminaba Y por ahí yo no sabía Que iba a ser De 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 Mi futuro Me parecía correcto Que la lleve otro chico Pero Pero bueno Nada Después tuvimos una charla Y bueno Nada Este Obviamente Uno también Es lindo Que lo reconozca Así que nada Este Después bueno No pude seguir Me fui ahí A Grecia Y bueno Nada Ahora Ojalá Que se pueda dar Lo que Lo que tanto deseo Esperá Vamos a decirle a los compañeros Gustavo Si te parece Hoy nos mandamos Le pedimos A los auspiciantes Hoy Le vamos a pegar derecho Hasta las 9 Si le pegamos derecho Hasta las 9 Porque me parece Que el entrevistado Vale la pena Total Lo vas a saber entender Cuando nos llegue A pagar el espacio No mentira No Le pedimos No van a bancar No No van a bancar Sabemos Son situaciones especiales Estamos disfrutando mucho De esta charla Con Axel Juárez Tenemos que tener dos tandas Se nos iría el programa Pido perdón Lo van a saber entender Porque muchos La mayoría Nos escuchan también Entonces Me parece que vale la pena Son amigos Nos bancan Así que El agradecimiento Eh Quería ir a eso Como fue tu experiencia Fuera del país Como fue tu experiencia En Grecia Eh En que te sirvió No La verdad que No Muy bueno Muy bueno Muy bueno La verdad que Este Un fútbol No un fútbol Pero Otras Viven el fútbol De otra manera Otras costumbres Otros manejos Y que Nada Te tenés que adaptar Este Distintos Mejores Peores Distintas 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 Y Obviamente Que Que cuesta Pero bueno Hay que adaptarse Eh Porque sos visitante Y Nada Situaciones De De Por ahí Manejo De 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 Totalmente Distinto Acá De que Llegue El día El partido Y Y el Técnico De un equipo Que capaz que en la práctica No paró Cosas raras Y bueno Era 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 así Había que adaptarse Había que adaptarse Este Así que Fuiste a otros lugares de Europa Pasa aprovechando Eh No No Solo En Grecia Este Pasión Muchos argentinos En Grecia Si Si Muchos argentinos Bueno Me tocó ir con Castillejos Y Ya estaba Bartolini Un chico Juego en un taller Bueno Salió de Newells Que hacía Diez años que estaba Y la verdad que Nos ayudó muchísimo Sobre todo a la familia Que Que Si Si Era Más que nada Por ahí El idioma Tratar de acordarse Las palabras Porque tampoco es que El inglés mío Era Era muy Muy dúctil Pero Si En el vestuario Era La verdad Yo siempre le cuento a veces a los chicos muy graciosos Porque Había Había De chicos de Polonia De De Francia De De Holanda Bien como Apolito Había chicos De Bueno De África Que La verdad si me decís el país Creo que eran de Costa de Marfil Y nada A veces Parecíamos Monos Literalmente Hablando Haciendo señas Claro Para tratar Un reality show Sí Porque Muy gracioso Así que Nada La verdad que Una linda experiencia Volvemos A ver Alejandro Una pregunta Sobre Tu juego Generalmente En los partidos Sobre todo Cuando arranca A usted toca Muchas veces No No tocar la pelota No tener contacto Con la pelota Porque tácticamente Estás cubriendo espacios Estás haciendo relevo ¿Te jode No tocar la pelota O vos Te enfocás En lo táctico Nada más Y no te jode Ah sí Sí Obviamente Que Por ahí Sobre todo Por ahí De local Cuando se tiene muy atrás Me gusta mucho Tratar de ser la salida Del equipo Porque Creo que Cuando la pelota Sale limpia De abajo Y clara Obviamente Le va a llegar Mucho mejor A los de arriba Es más fácil Que se la des al pie Y que ellos Que son los Los que hacen Por ahí las cosas Distintas Cambian el partido Tienen otra visión Facilitarles el trabajo A ellos Porque si no Lo más fácil Es pegarle Y que la bajen Y que luchen Y nada Sabemos las características De jugadores Que tenemos Y por ahí Sí Cuando pasa Un tiempo Que no la toco Y No tenemos esa salida Clara O ese pase Que rompe Para que los de arriba Puedan Puedan Desequilibrar Sí Sí Me molesta Bastante Cuando hablamos De cuestionamientos Quizás En muchos casos Uno ve Digo En las redes En los medios La gente en general Se cuestionan Algunas cuestiones Algunas decisiones De pedazo Esas cosas Digo Vos que percibís De parte Del técnico Si le llegan Si A ustedes mismos Eso Lo palpan De parte De lo que es El entorno No Bueno Obviamente Sabemos Lo que genera Chicago En la categoría En todas Las redes sociales Hoy en día Pero nada Yo la verdad A Walter Lo veo tranquilo Está tranquilo Y Nos transmite Esa tranquilidad Siempre Después de los partidos Hacemos una charla En general Obviamente Tocamos Todos los puntos Tácticos También hay cosas Extrafutbolísticas ¿Ha habido charlas Donde también Ustedes han tenido voz Se han intercambiado Opiniones Si, si En ese sentido La verdad Que el cuerpo técnico Es abierto Aparte también Hay charlas A veces Extrafutbolísticas Consejos Que da Y nada En ese sentido Lo veo La verdad Tranquilo Y nada Obviamente Siempre Tratándonos De remarcar Que es una oportunidad Muy linda Para todos Por lo que genera El club Que esa presión Tiene que ser linda Porque sabemos Que si nos va bien Acá Con la repercusión Que tiene el club Cualquier jugador Va a mejorar En su carrera Hay muchos futbolistas Bueno Chicago tiene eso Chicago tiene Es De potencia Esa vidriera Esa vidriera Como marcamos siempre Y cualquiera De estos Jugadores De este plantero Muchos de ellos Tranquilamente Hoy podrían jugar En primera división Digo Muchos de ellos No sé El caso de Sancho Esotero Que venía de Temperley Hoy es un Pío que tiene 8 goles Adentro En las espaldas Puede Dar mucho más Hay un montón El caso de Silva También Que se volvió A reinsertar En el fútbol argentino Está claro Lo que Magnifica Lo que significa Chicago En ese aspecto Hablando De De la presión Y en tus dos Ciclos Digamos De club Vos notas Bueno en tu caso No Vos decímelo Si me equivoco Pero vos notas Que a muchos Le pesa La camiseta De Chicago Más que si fuese Otro club A que me decís A compañeros En tu caso Si te pesó O si vos ves Que al compañero Digamos que Le cuesta más Adaptarse A lo que es La presión Del club No Este Bueno Creo por ahí En la primera etapa Bueno Que fue La primera vez Y nada Por ahí Uno cuando Siempre llega un club Como que los primeros partidos Este Son los que te dan Por ahí Esa confianza Tratar de entrar bien Y Y bueno Creo que Tuve esa suerte De por ahí Hablo de 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 por ahí Esos partidos Me acuerdo que Almadro De que uno Se siente confiado Y Y nada Chacarita en San Martín Obviamente la presión También es lindo Jugar con gente Porque No es lo mismo La verdad Cualquier jugador Te puedo decir No es lo mismo Jugar con Arsenal Si A mi me ha tocado No se Estar en México Y Y no pasa nada Sinceramente No pasa nada Y Es lindo Obviamente Esa presión Es motivante Y nada Tratar de tomarla Para bien Te vuelvo a repetir Lo que te dije recién Estamos en un club Que es una vidria Muy grande Y más motivación Que esa Creo que Que no podemos tener Recién hablaba De lo que te modificó Y uno que es padre También lo puede entender La vida El nacimiento De tu hijo Que cosas te preocupan Digo Si sos un tipo Que está Que trata de extraerse De lo que es la realidad Del país Que cosas te preocupan Del futuro Con respecto a tu hijo Hoy que sos padre De las cosas Que a lo mejor Transcurren en el día a día Que cosas Te gustaría Dejarle como ejemplo No Bueno Obviamente Que Que por ahí Mucha gente Piensa que Nada El jugador de fútbol Está tranquilo Por ahí Tiene una vida Que no lo golpea Pero yo creo que hoy La realidad Golpea a todos La verdad Totalmente El jardín Una obra social Todo aumenta Y no es fácil Creo que Obviamente Que hay gente Que le golpea más Hay gente Que le golpea menos Este Yo soy de San Miguel Y donde vivo Hay gente Que la pasa muy mal Y bueno Nada Por ahí siempre Tratar de recalcarle A mi hijo Que las cosas Obviamente que es chico Pero Seguro Que las cosas cuestan Este Darle ejemplos Este También Obviamente Uno en la familia Tiene ejemplos Por ahí Gente que no la pasa bien Y Y nada Lo que más por ahí Me preocupa Obviamente Es Este La seguridad Más que nada Pero Después La verdad Trato de estar tranquilo No transmitirle miedo A mi familia Nada Estar tranquilos Este Pasan dos cosas Lo que decís vos Es cierto Hay un Un falso Una falsa Estigmatización De que el futbolista Gana fortuna Que es millonario Que se yo Mismo Gente cercana Segundo Pasa que Si es un hecho La realidad Es una carrera corta A lo mejor Hoy Podés ganar Más que un laburante Común Cuando tenés Algunos años En el fútbol Y te pasa también De ver Como decís vos Gente cercana Y decís A todos No puedo ayudar O quisiera dar una mano Y también Me da impotencia A eso Si Obviamente Que todos Tenemos familia Y por ahí Muchos chicos Deben ayudar Muchísimo A su familia Y te voy a repetir Cómo está la situación Hoy Pero bueno Nada Este Digamos Que sos un tipo Preocupado Por lo que pasa Sí Obviamente Que uno Ve la tele Hace Bueno Hace Antes que arranque Estábamos ahí Charlando un poco De O mirando también Las noticias Uno charla Obviamente Con mi señora Charlamos De la verdad De la política Vengo de un lugar Bueno Me tocó estar En un país Que un día A alguien Se le encontraron Un buzo tirado Y vino alguien Y lo Lo ató En un En el palo Que estaba más cercano Donde se cayó Y no se lo llevó nadie Eso pasó en Grecia Sí Y eso para mí fue Digamos Eso te sirve Para tomar distancia Y para Valorar algunas cosas Y para decir Ah puta Qué mal Sí, sí Me la dame Qué mal que estamos En algunas cuestiones Me sorprendió Me sorprendió muchísimo Y después Bueno El tema de la seguridad La verdad No pasaba nada 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 Pero Nada de nada Te dejaste de preocupar Claro Y Grecia tuvo también Como dice Marco Tuvo Una crisis económica En Grecia Sí, sí, sí No estaban bien Pero Hubo una industria Que no había No existía en Grecia Que también La de las rejas Pero digamos Las ventanas A partir También obviamente Esas cosas que por ahí Ellos ni cuentas Se dan Entenderlo que hoy Están en otra realidad La tienen incorporada Y no Eso que por ahí Vos de afuera Valorás Ellos no Para ellos es normal Ni se imaginan Pero por ahí Las cosas que pasan Pero nada Volviendo por ahí El tema de la familia Nada Más que nada Por ahí la seguridad Nacho Hoy en día Vos salí Y tenés cuidado Por ahí en la noche Cuando volvés La verdad Pasa una moto Y mirás Eso Hoy en día Es una realidad Pasa una moto Y no abrí la puerta Pero bueno Nada Hay que convivir con eso Señores Este es Axel Juárez Para nosotros Un referente de Chicago Estamos ingresando En los últimos minutos En una charla de fútbol Deliciosa Para mí La verdad Que desde todo punto de vista Ahí lo dice Matías Isaac Que está estudiando periodismo Al igual que Marcos Que tiene un poco más de experiencia Pero digo que estas son cosas O son charlas Que si capitalizas Te sirven Sin ninguna duda Son clases abiertas Cuando tenés invitados También de esta calidad ¿No? Marcos quería decir algo Para ilustrarle números también Porque hiciste mención Que ha jugado mucho Axel en Chicago Son más de 50 partidos Tenés 55 Pero con 7 técnicos diferentes Es una locura Es una locura Vos sabés que Chicago va en camino Y toco Toco la mesa Toco maera De que perazo Va a completar un torneo Que hace 20 años Pará Todavía deja Pará Pará Esto pasa en Chicago Nada más O en todo el fútbol ¿Cómo es para el futbolista eso? Trabajar No, pero el otro día Salió una nota Que de Todos los técnicos De la Superliga Creo que quedan 6, 7 Sí Muy pocos Desde que arrancaron Y nada El fútbol de hoy Nada más que eso Es el fútbol Es el fútbol de hoy Por ahí Cómo se vive Y nada Es lo que hay Hay que acostumbrarse Yo creo que los técnicos La verdad que Debe ser difícil Trasladarse Con la familia No sabés Si estás un mes Dos meses Debe ser muy difícil Cuando seas técnico También se mezclan Ideas Conceptos Modos de trabajo Y mucho verso también Sí Y a veces se lo ocupa A un plantel ¿No? Como decías Se comen los técnicos O cosas así Es una locura ¿No? Sí A ver se escucha ¿En el ascenso también? Sí, sí Obviamente Hay de todo Hay algunos jugadores Están más tarde Que gorditos Hablo de Chicago Como un fútbol técnico Bueno, una bomba De todo Se lo llevó Alejandro Vangiuro No, hay Hay de todo Hay de todo Qué sé yo Hay uno que sí Se lo llevó Adentro Hijo de Bueno Escuchame una cosa Bueno, estamos cerrando Vamos a descontraventurar Un poco También No, si no Me parece Todo así Serio ¿Cómo te imaginás El domingo A las 7 de la tarde Después de un partido Tan bravo como Temperley Para ir cerrando Digo ¿Cómo Es Previa Es difícil Hacer un comentario previo Pero Uno conoce más o menos Los futbolistas de Temperley Las maneras de jugar ¿Qué partido te imaginás? ¿Va a ser cerrado? ¿Mitad de cancha fundamental? Sí, sí Bueno Creo que nada La mitad de cancha Es fundamental Y Creo que si por ahí Mejoramos Esas pequeñas cosas Te dije Mantener Ese ritmo Que Que no pudimos Sostenerlo más tiempo Y manejar un poco más La posesión Creo que Obviamente Lo vamos a ganar Estoy muy seguro Muy confiado Y obviamente También A veces por ahí El rival Uno imagina Y Te plantea otra cosa Capaz que Estábamos charlando Capaz que Pueden llegar a poner Un tipo más de marca En el medio Porque ellos vienen jugando Dar todas las sensaciones Así que bueno Esperar A ver que Por eso Hacía referencia A la mitad de la cancha Por eso Vienen jugando Bueno 4-3-3 Lo que vimos Y Para mí Van a cambiar Pero bueno Tratar también nosotros De estar atentos A esas posibilidades Te has una pregunta Pero de esas Que te van a incomodar Nunca vi putear O tratar un árbitro Como trataste Arasa En Rafaela Qué mal No Digo Este Esta pregunta Que te hago Esta referencia Tiene que ver con Cómo ves el arbitraje En general Y el ascenso en particular Ya Entre nos estamos despidiendo Sí No La verdad que Por ahí Cuando va a visitante Este Con mucha confianza La verdad Por eso por ahí Este Esa vez en Rafaela El árbitro a veces Cobraba a Fago O a Quiroga Un tipo que mide Dos metros Y es imposible Ganarle de cabeza Cómo Cómo mueves A un tipo de dos metros Pero bueno Por ahí nada Sí Mucha desconfianza En el interior Así que nada Tratar de charlar Un poco Los árbitros De Y uno se da cuenta Se da cuenta Cuando por ahí El árbitro No está bien predispuesto Sí Por decirlo de alguna manera Sí Exactamente Perfecto Señores Nos tenemos que despedir Un verdadero placer Espero que hayan Disfrutado tanto Como nosotros De este programa Con Axel Juárez ¿Te sentiste cómodo? Sí Sí Tranquilo 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 Hasta el domingo Hasta el domingo Hasta el domingo A las 20 Desde el estadio Salimos en vivo Nos van gasta a las 8 Chupico Bueno Sergio Nos encontramos el domingo Y bueno Como dijo Axel Espero que sea con un triunfo Para bien y para poder ganarnos Y arriba Totalmente Estamos confiados Castro querido Nos vamos despidiendo Lo propio también Hasta el domingo Y esperamos que sea con un triunfo Muchas visitas Gracias Isaac Muchos fans Ahí en el Instagram Perfecto Saludos Saludos Y ya nos vamos Hasta el domingo Hasta el domingo Y un saludo también Espero que hayas disfrutado De esta charla también Sí Soy fanático del señor Y bueno Lo disfruté Y aprendí muchas cosas Espectacular La verdad Eso es lo que queda De estos programas Después te quedás para la foto Dale Dale Señores Gracias Gustavo Gracias Guillermo Nosotros nos despedimos Nos reencontramos el domingo A las 20 Como siempre decimos A ustedes Que están del otro lado Muy amables Muchas gracias